Hola, mi nombre es Ronald Tálaga, profesor de tenis de aquí de la Academia Subpar, director de la Escuela Deportiva Academia de Tenis El Tío. Le hacemos una invitación muy, muy cordial. Este 4 de septiembre vamos a iniciar en nuestro torneo Interescuelas, donde contaremos con 50 niños para este primer evento. Cada academia debemos llevar solamente 10 niños para esta participación. Como logran ver, todos nuestros niños, todos nuestros lúdicos o iniciantes niños, están muy motivados para ser parte de este evento. Queremos recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes y en nuestros números que van a aparecer en pantalla. Hacemos cordial invitación para que no se lo pierdan y nos acompañen en este semestre con las actividades de tenis lúdicas, Torneo Interescuelas del 2020-2021. ¡Gracias!